Me siento ahora aliviada. ¿Ahora aliviada? Aliviada, sí. ¿Pero a lo largo de toda tu vida...? No, la tenía dentro. Con decirle que mis primas se enteraron ahora de lo que yo pasé. A ellas nunca les dije nada de lo que yo pasé. Y me dicen ellas, Adita, ¿cómo os voy a contar? Esas circunstancias no se pueden contar. Digo, no, 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 no puedo contar esas circunstancias, ¿sabes? Y no les conté nada porque no... ¿Para qué les iba yo a amarrar la vida? Y ahora si se enteraron, ha sido por esto. Si no, tampoco lo saben. Los tenía metido aquí. Mi marido sí, él sí lo sabía. Porque a ellas se lo conté. Pero a ellas no, porque era mi vida.